Se inicia la temporada de pileta, ¿no? Tan esperada. Años antes tuvimos algunos inconvenientes, ni hablar en la época del COVID, ¿no es cierto? Que no se podía prestar este servicio. Ahora, justamente ayer, tuvimos una reunión con los directivos, con los encargados de los servicios de las piletas, que son privados, ¿no es cierto? Bueno, establecimos los términos, con muy buena voluntad de parte de ellos. Quiero destacar su buena voluntad, ¿no? Porque es un servicio social. Es un servicio social donde el Estado, la prestación del Estado es pagar la cuota que correspondería a un cliente de estas instituciones, la paga el Estado, y por supuesto, de parte de ellos, una consideración especial, teniendo en cuenta el loable fin, que es darle un espacio tan importante para la recreación, la actividad física y la sanación de los adultos mayores en estas piletas. Que son tres en capital. Son la sirio libanesa, una en Trecerritos, y otra es la de Limachi, ¿no? Con una capacidad inicial, vamos a dar a una población de 300 personas, en su mayoría mujeres, como siempre. Hoy es el Día de las Mujeres. Aprovecho para mandarle un saludo a todas las chicas de más de 60, especialmente, ¿no? En su día, que como bien se dice, no es para felicitarnos, porque la lucha de las mujeres ha dejado mucho en el camino, muchas cosas tristes en la historia, pero conmemorar ese heroico trabajo de las mujeres, esa lucha, incluso de muchos próceres argentinos, mujeres, y por sus éxitos, y por este mismo motivo de tener que hablar en este día tan especial, motivo de felicitación, porque lo han logrado en muchas cosas. Bueno, y nuestras adultas mayores, que se ponen sus bikinis, sus mallas enterizas, su cofia, y se meten a la pileta climatizada, estamos muy contentos. Realmente es muy importante, y sabemos de los buenos resultados que han obtenido con sanación, como bien decía hace instantes, por parte de esta práctica de la pileta, ¿no? Sí, es notable, es notable los beneficios que trae. Y es un poco un ejemplo de lo que significa la actividad, en este caso, de una Secretaría de Estado de las Personas Mayores, cualquier agencia estatal o privada que se dedique, ¿no es cierto?, a ayudar lo más posible a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos necesitan actividad.